Este vídeo está patrocinado por mi compañero de piso decidiendo afeitarse ahora. Sí. Antes de empezar con este vídeo me gustaría recordaros que tengo un sorteo activo en este momento en el que estoy sorteando mi última traducción, El Mago de Papel. Tenéis la información en la i o en la cajita de descripción que por fin he decidido una fecha para decir los ganadores del sorteo. El 23 de abril, que es el día de San Jordi. ¡Hola! Me llamo Olga. Bienvenidos otra vez a mi canal. Y hoy os traigo un wrap-up de los meses de enero y febrero. Fueron dos meses en los que no he leído demasiado por placer. Tengo un total de seis libros leídos, dos de ellos por trabajo. Mi trabajo consiste en traducir libros, precisamente. Bueno, no he podido leer mucho más, así que me he dedicado a compensarlo en el mes de marzo. Primero me he leído Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. ¿Así se pronuncia? Es una edición preciosa, como podéis ver. Tiene además detalles, tiene más ilustraciones como esta. La verdad es que es una edición muy bonita. Y lo que más me sorprendió de este libro es que me hizo mucha más gracia de la que me esperaba. La verdad es que la lógica de esta niña llamada Alicia, de seis años, si no me equivoco, es aplastante. Y me encanta la manera en la que el autor es capaz de meterse en la cabeza de ella. ¡Qué curiosísimo! Gritó Alicia. Ahora me estoy desplegando como el mayor catalejo que se haya visto nunca. ¡Adiós, pies! Porque al mirarse los pies tuvo la impresión de que casi se perdían de vista, de lo mucho que se alejaban. Aunque tengo que ser amables con ellos, les regalaré un par de botas nuevas todas las navidades. Tendré que enviarlas con un recadero. ¡Qué divertido resultará eso de enviar regalos a tus propios pies! ¡Y qué raras serán las direcciones! Señor pie derecho de Alicia. Alfombra de la chimenea, junto al guardafuego, con todo el cariño de Alicia. Este es el tipo de cosas que hace este libro tan especial y la verdad es que me sorprendió. En sí el argumento me pareció una cosa aleatoria tras otra cosa aleatoria. En sí el argumento para mí no es el fuerte de este libro. Es el personaje de Alicia en sí. Por supuesto recomiendo este libro para cualquier niño o niña que se esté iniciando en la lectura, adolescente o incluso adulto que quiera pasar un rato entrañable. El segundo libro que me leí en el mes de enero fue Un cadáver en la biblioteca de Agatha Christie, publicado por RBA. La verdad es que ha sido una lectura amena, muy en el estilo de Agatha Christie. Es la típica historia en la que hay un asesinato y hay que descubrir quién ha sido el asesino. Se va dando distintas pistas y primero crees que es una, luego otro, luego otro. Recomiendo este libro para cualquiera que le gusten los misterios. Y si quieres tener una lectura un poco más ligera, amena, que se lea rápido, entre lecturas más pesadas. El siguiente libro que me leí en el mes de enero fue Sueños de piedra de Iria Geparente y Selene N. Pascual de la Editorial Nocturna. Este libro os hablé brevemente de él en mi book haul. Os pondré el book haul por aquí o por aquí. Me ha gustado muchísimo. Este libro nos cuenta la historia de Arthmael y Line. Arthmael es un príncipe caprichoso que un día deja el palacio en busca de aventuras y para poder convertirse en un héroe y así ser digno de la corona, puesto que alguien quiere robársela. Y Line es una antigua prostituta que quiere escapar de su pasado y que en su camino se encuentra con Arthmael. Además se encuentran con un joven mago algo torpe por el camino que hará que su aventura sea inolvidable. Este libro me ha sorprendido muchísimo. Me ha parecido súper valiente. Las escenas que tiene son muy fuertes. Digamos, para hacer una lectura juvenil me ha parecido muy adulta. O sea, cualquier persona de mediana edad puede leerse este libro porque tiene unos temas muy fuertes y además muy feministas también. Si eres una persona que le interesa el feminismo creo que este es un buen libro porque además se trata este tema en una historia que al final es una fantasía épica en un mundo imaginario, inventado. Las autoras me han sorprendido por lo crudas que resultaron algunas escenas. Llegó un momento, recuerdo cuando estaba leyendo en el metro, que tuve que dejar de leer varias veces y luego volver a retomarlo. Porque hay alguna escena que incluso a mí me resultaron demasiado dolorosas. Pero creo que esta es una lectura necesaria. Hoy en día no tenemos nada así, creo yo, en la literatura juvenil. Por lo menos que yo haya leído y menos en una literatura juvenil fantástica. De nuevo, no sé por qué es juvenil porque yo creo que esto se podría considerar adulto también sobre todo por los temas que trata. Por supuesto, recomiendo encarecidamente este libro y más teniendo en cuenta que son dos autoras nacionales y tenemos que apoyar un poco a las nuestras también, no siempre a las anglosajonas. El siguiente libro que terminé en el mes de febrero fue The Glass Magician de Charlie N. Hallmark. Es el segundo libro de El Mago de Papel, que es el libro que estoy sorteando. Por tanto, ya sabréis por qué lo he leído. La historia sigue un poco la línea del primer libro, sigue siendo tan cuca. Tenemos algún giro argumental interesante, un villano que es todavía más villano. Tenemos nuevos personajes a los que vamos a querer. Creo que debéis empezar a leer esta trilogía porque es entrañable, porque tiene sorpresas, tiene aventuras. Se lee enseguida. Y además la editorial en breve sacará el segundo y probablemente no dentro de mucho también sacará el tercero. Entonces no tenéis excusa. No es aquello de que, oye, es que voy a tener que esperar para siempre hasta que saquen los otros libros. Así que os recomiendo mucho que leáis El Mago de Papel. Si queréis más información sobre el argumento, os pondré aquí el vídeo. El siguiente libro que leí en el mes de febrero. ¡Tachán! El fuego en el que ardo, de Mike Lightwood. Que nombro, creo que en casi todos mis vídeos, así que a estas alturas ya os habréis dado cuenta que somos muy buenos amigos. Este libro me ha encantado, me ha sorprendido. Se lee enseguida. El protagonista es gay. Y la verdad es que se agradece que hayan libros como este en la literatura juvenil. En los últimos años parece que se está abriendo más este tema y me alegra muchísimo. Esta es la historia de un joven adolescente al que le hacen bullying en la escuela. Porque en cierto momento se ha descubierto que es gay. Y entonces, un buen día se apunta en alguna actividad y conoce a un chico que le hace ver el mundo de otra manera. Además, tenemos otros temas que trata esta historia, como el maltrato. También se tratan temas como la depresión. Creo que es un libro muy completito. Y que sin duda recomiendo. Si no lo habéis leído ya, por favor, id a comprarlo. Vamos de nuevo a apoyar lo nuestro. Pero mirad además la edición que es chula. Primero, me encanta la portada. Es chulísima. Las ilustraciones que tiene. Por ejemplo, como este iPod que está dibujado. Estas páginas en negro. Esto también os lo enseñé en el book haul. Tenemos entradas de blogs. Y tenemos también bocadillos de Whatsapp. Entre que la historia es fantástica. Que el protagonista sea gay. Y que tiene encima una edición fantástica. De verdad. Ir a compraros el fuego en el que ardo. Leeroslo y decirme qué pensáis. Y por último, en febrero, me leí otro libro por trabajo. Madre Coraje. De Paulo Sousa Cosa. Esta mujer que veis aquí. Sosteniendo el balón de oro. Es la madre de Cristiano Ronaldo. La verdad es que el libro me sorprendió muchísimo. No esperaba absolutamente nada de él cuando me lo mandaron. Y cuando lo leí, me vi más de una vez derramando alguna lagrimita. Sonriendo con alegría. Dolores Aveiro nació en la isla de Madeira. Y entre muchas dificultades. Se quedó huérfana muy joven. Vivió en un orfanato. Este libro nos habla de toda su vida. Desde que era pequeñita hasta hoy en día. Todos sabemos que luego acaba con un final feliz. Ya que dio a luz a Cristiano Ronaldo. Que al final resultó ser un crack. Y bueno, por lo menos sabemos que va a tener un buen final. Pero es una historia que te llega muchísimo. Sobre todo porque es real la historia. De que no es simplemente una protagonista de una novela. Porque está contado como si fuera una novela. Tú lo estás leyendo y te vas metiendo a la historia como si fuera una novela. Y cuando recuerdas que este es un personaje real. Que este es una persona que ha vivido todo ello. Te llega mucho más fuerte. Es un libro que yo recomiendo a todo el mundo. O sea, no solo a la gente que le gusta el fútbol. O que sea fan de Cristiano Ronaldo. Sino cualquier persona. Creo que esto es un ejemplo de mujer. De humano fuerte. Resistente. Que a pesar de todas las adversidades sigue adelante. Además su consigna es el amor. Que el amor es lo más importante de todo. Algo en lo que estoy de acuerdo. Y ahora os quería preguntar una cosa. Como este canal estoy normalmente más enfocada en juvenil o juvenil adulto. La editorial de este libro me ha enviado tres ejemplares. Entonces quería preguntaros si estaríais interesados en obtener una copia de este libro. Si es así dejádmelo en los comentarios. Y entonces yo realizaré un sorteo de nuevo en España. Claro. Por el mismo motivo que el último. Así que no puedo permitirme enviar libros a Latinoamérica. Y bueno esto es todo. Espero que os haya gustado mi wrap up de los meses de enero y febrero. Próximamente grabaré uno con el mes de marzo. Decidme qué libros habéis leído últimamente. Y si tenéis alguna recomendación de algún libro. Por cierto esto es algo que nunca he dicho. Creo. Pero si tenéis alguna recomendación ponedmela en los comentarios. Y decidme por qué os ha gustado tal o cual libro tanto. Y por qué debería leerlo. Y a lo mejor me podréis proponer que lea un libro y que lo comente en el canal. Y así comparamos opiniones. Quiero agradecerle a Pep. Todo el ruido que ha hecho en estos momentos en el que estoy intentando grabar un vídeo. Hola Pep. Hola. Pep del Pobla. Hola. Me llamo Olga. Bienvenidos otra vez a mi canal. Oh. Con la puerta abre y cierra. Y en el mes de Liger Day. Muy bien. Y en el mes de Liger Day.